Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es jueves 4 de febrero de 2021 y estas son las noticias. Luego de que el esquema de vacunación para personal de primera línea de atención a la pandemia de COVID-19 en Hidalgo comenzara el 13 de enero pasado, no hay fecha para la aplicación del refuerzo, a pesar de que el fármaco elaborado por Pfizer requiere dos dosis en un intervalo de 21 días. La aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a la dirigente de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sonia Ocampo Chapa, sin que le correspondiera en esta etapa por no ser personal de primera línea de atención a la pandemia, es un acto indebido y totalmente reprobable, planteó lo anterior el médico nefrólogo Néstor Omar Domínguez Trejo, quien consideró que hay falta de empatía hacia los trabajadores que, como él, han estado en contacto directo con personas infectadas con el virus SARS-CoV-2. Francisco Javier Zavala Ramírez, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Pachuca, aseguró que 30% de bares y cantinas se encuentran en riesgo de quiebra, debido a que antes de las medidas sanitarias para mitigar la pandemia de COVID-19, han permanecido cerrados durante 10 meses. Al menos 19 negocios han sido infraccionados y se han levantado dos actas de clausura de establecimientos por rebasar el horario de venta permitido en mineral de la reforma, precisó el ayuntamiento a criterio. En apenas un mes, Hidalgo registró dos feminicidios, cometidos en distintas partes del Estado y con huellas de violencia, de acuerdo con cifras recabadas por Criterio, mientras que el año pasado el conteo se situó en 18 casos, siendo febrero y mayo los que más incidencias tuvieron, con tres cada uno. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Y recuerden, usen cubrebocas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.